Este martes concluyó la gira de promoción coordinada por el Consejo Regulador del Tequila junto con autoridades gubernamentales del sector económico y empresarios para promover la bebida mexicana en nuevos mercados. Entre los principales resultados se encuentra el récord Guinness que se logró en España por concentrar y exhibir en un solo espacio el mayor número de botellas de esta bebida mexicana. A su paso por Francia, la misión comercial consiguió el hermanamiento de la denominación de origen del tequila con la denominación de origen del coñac. En Asia se capitalizaron avances en las gestiones para el reconocimiento de esta denominación de origen en India y la promoción de la marca. Incluso se trató la posibilidad de realizar una película en la zona agavera con cineastas de la India. En este país asiático, los empresarios de esta bebida espirituosa analizan la posibilidad de instalar una envasadora común para todos los tequileros que deseen exportar, esto como una alternativa ante los altos impuestos que hacen encarecer el producto. Los empresarios, participantes y las autoridades del sector económico coincidieron en que esta gira abrirá paso a la penetración del tequila en los nuevos mercados internacionales. Yo creo que es una gira muy exitosa, es la primera vez que una noción de origen mexicana está por aquí en la India, es un país que sabemos que tiene muchos contrastes, pero que hay grandes oportunidades para poder dar a conocer nuestro cliente. Bueno, el tequila ha sido un gran estandarte, siendo una bebida muy reconocida en el mundo y además muy de Jalisco, sí nos ha ayudado a abrir puertas, pero también hemos explicado en esta reunión todas las características económicas del tributo de Jalisco, en donde ya tenemos una muy buena relación en tecnologías de la información entre India y México. Es un gran esfuerzo el que se hace, la verdad es que uno que ha estado y que se enfrenta uno a lograrlo y a la competencia que uno encara, yo creo que como mexicanos tenemos que unirnos. Esta gira inició el 10 de septiembre en Madrid, España y concluyó este martes en Bombay, India. Con información de Jaime Barrera, para Milenio Televisión, Araceli Llamas.